A esta hora Junior realiza trabajos de campo por primera vez desde que llegó a Brasil. Lo hace en la sede de Laranyeiras, casa habitual del Fluminense, histórico rival del Flamengo. El equipo rojiblanco permitió a la prensa presente en Río observar una parte del entrenamiento, en el cual se hizo énfasis en trabajos físicos con pelota. Luego de haber trabajado en el gimnasio en la reactivación física y la recuperación luego del largo viaje desde Colombia, en la tarde de ayer en el Hotel de Concentración del Tiburón, los dirigidos por Julio Belino Comezaña realizaron los primeros toques de pelota en la tierra de la zamba para iniciar así la preparación del trabajo táctico, pensando en el crucial duelo ante Flamengo por la semideída de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico del cuadro rojiblanco intercala los dos trabajos realizados hasta el momento con repasos de videos del fútbol del equipo brasileño. Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com El Ámbito.com